Los representantes de organizaciones de la sociedad civil también aseguran que la corrupción y la impunidad gravitarán de manera determinante entre los electores a la hora de ejercer su derecho el próximo 5 de julio. Vemos a continuación un reporte de Rentería Montero. El denunciado cuadro de corrupción e impunidad en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana podría abonar una derrota a esa organización en las urnas. En los últimos años la ciudadanía dominicana ha elevado sus niveles de conciencia sobre el grave problema que representa para el país la corrupción. Y eso se va a reflejar a la hora de votar. Posición que comparte a medias este politólogo. En términos generalizados es difícil porque tenemos una población, un segmento poblacional bastante amplio que se deja fácilmente conducir, seducir por una dádiva pequeña. A decir de los resultados recientes de la encuesta Greenberg, el deseo de cambio y la lucha contra la corrupción han apuntalado la candidatura presidencial de Luis Abinader en la preferencia del electorado. Los últimos casos que hemos tenido en República Dominicana que ya han colmado la paciencia del pueblo lo que queda claro es que las nuevas autoridades que surjan de las elecciones del 5 de julio deberán hilar fino en materia de lucha contra la corrupción. Por suerte, Luis Abinader se comprometió con nombrar un procurador general independiente y con que no haya vaca sagrada, con que no haya ningún caso de corrupción que quede impune. De lo contrario, tendrá el pueblo dominicano en las calles. A lo largo de los ocho años de gobierno de Danilo Medina, entidades locales e internacionales le criticaron el escaso avance en materia de prevención, persecución y sanción de la corrupción y la impunidad. Rentería Montero, CDN.